Y bien, seguimos en vivo desde Nueva York con la vida en vivo dedicada a todos ustedes que se ganan la vida como meseros. Una de ellas fue nuestra Francisca en su oportunidad y hoy pues contamos con la presencia y la historia de Valeria. Vuelvo con ustedes, yo también fui mesera en una época, chicas. Gracias, Sacha. Sí, yo creo que todos cuando venimos en este país de alguna u otra manera hacemos este trabajo, somos meseros. Este fue uno de mis trabajos aquí en la ciudad de Nueva York, yo trabajé en el Bronx, pero en esta ocasión estoy acompañando a Valeria en su día a día en la casa del Mofongo, aquí en el Alto Manhattan. Sacha, ¿tú dónde fuiste mesera? En Texas, cuando estudiaba en la universidad tuve la oportunidad de trabajar en un restaurante de comida mexicano. Y es difícil el trabajo. Es difícil, Valeria Sacha nos está diciendo que también fue mesera y que era difícil. ¡Gracias! ¡Gracias!